Esta es nuestra segunda movilidad dentro del proyecto que se preocupa con la economía circular. La primera movilidad fue que las personas argentinas vinieron a Finlandia y ahora estamos aquí para aprender más sobre Argentina y la circularidad. Es la segunda movilidad del proyecto de economía circular. La primera movilidad fueron los argentinos a Finlandia y en esta ocasión están viniendo ellos a conocer nuestro país y continuar con el proyecto con las universidades. Como antropóloga tiene una mirada diferente de la economía, una economía más relacionada con el contexto. Lo que los antropólogos hacen es sobre mirar todo desde una perspectiva comunidad. No como lo que el negocio o la teoría está diciendo, sino sobre cómo las personas lo experimentan. ¿Qué dicen y cómo perciben este tipo de desarrollo o cambios? Como antropóloga tienen otra perspectiva de cómo las comunidades interpretan el contexto, qué es lo que la gente piensa y cómo se relacionan con eso. Nos decían que es la segunda instancia de esta movilidad. ¿Cuál fue la experiencia de la visita de los argentinos allá a Finlandia? ¿Cuál es el balance parcial que realizan? Tienes que preguntar a los argentinos. Pero creo que fue muy intensa. Fue también una especie de culturista, no un shock, pero una experiencia muy intensa. Primero, tenemos diferentes empresas que visitaron. Pero el principio todavía es el mismo. Como la comunidad de la comunidad de la Reina, la comunidad de la Reina, pero quizás es lo mismo si visitas a algún tipo de cerdos de cerdos aquí, o todos los otros sectores económicos. Hay similaridades, pero diferencias también. Bueno, tendríamos que preguntarle a los argentinos, pero fue un shock cultural muy grande. Fue una visita muy intensa porque hay muchas diferencias, como por ejemplo si fuéramos a visitar a Cacaba, Cabañas, por ejemplo de cerdos o de vacas. Es muy distinto, pero consideré que fue muy importante para este proyecto. Música 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 Música